¿Cómo están? Un cordial saludo, mucha atención porque preocupados por la delincuencia que azota a las principales ciudades del país, los alcaldes de Bogotá, Medellín y Barranquilla se acaban de reunir con el fiscal general Néstor Humberto Martínez para que revisen la propuesta de la política criminal y cómo se puede mejorar la seguridad en las regiones. Todos los alcaldes y todos los ciudadanos tenemos la misma problemática de inseguridad, esa es una de las prioridades de la gente y con el fiscal venimos trabajando de la mano, necesitamos que todo echemos para el mismo lado, necesitamos que remar para el mismo lado, necesitamos que cuando se coja una persona que por fin se le logra tener orden de captura que vaya a la cárcel, necesitamos que cuando una persona es sorprendida frente a un delito que afecta a la comunidad vaya a donde tiene que ir y eso es lo que hemos estado hablando, es una preocupación que hemos tenido los alcaldes pero se la transmitimos desde los ciudadanos. Una preocupación que tienen los 32 alcaldes del país, pues la seguridad es un tema prioritario en Colombia y dijeron además que seguirán trabajando en esta propuesta con el fiscal, buscar una reforma legal. Desde el búnker de la fiscalía les informó Jair Díaz para Teleantioquia.